Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Huacal de Pollo 2012 y el día de hoy les traigo una información bastante relevante para que hagan demasiado dinero porque yo vengo del futuro, de un futuro donde está Chuck Norris brillante y bailante. Pero bueno, el día 13 de marzo se van a enfrentar los Monalgas Morelia contra los gatitos miados. Entonces, ustedes van a apostar contra el equipo de los Monalgas, van a apostar 32 mil millones de pesos albinos y serán bastante ricos porque van a ganar los Monalgas Morelia. Arriba el Monalgas. Arriba el Monalgas. Pica canario, pica. Y después, a quienes apuesten así de esa manera, van a perder todo su dinero porque quien realmente van a ganar los Pumas ¡Oh, Dios mío! Acabo de ver a otro Huacal. ¿Qué tal? Mi nombre es Huacal de marzo del día 13 de tal hora, hijo de puta. ¿Estás mintiendo? Yo estuve ahí en el partido y es el primer tiempo y van ceros a cero, puto. Así que no les mientas. No tengo preferencias por ningún equipo. Llega Huacal a mi fútbol. Gracias.